Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. En el día de hoy queremos poner en el debate la autonomía sindical en la República Dominicana. En Dominicana existen diferentes asociaciones de profesionales, de la economía informal, de transporte, de enfermeras y muchos gremios sindicales que los partidos políticos han querido adueñarse de ello. El sindicato debe ser autónomo o la asociación o el colegio debe ser autónomo porque en ello militan diferentes personas con diferentes ideologías y de diferentes partidos políticos. Debe ser una norma de la asociación o del sindicato de dejar que cada quien perteneca al partido que quiera, pero en la organización debe ser de las mismas o debe ser autónomo. El sindicato, el colegio o la asociación no debe ponerse el color del partido porque eso causa división. El sindicato o la asociación debe representar a todo el mundo. Si usted es abogado, debe ser a todos los abogados, sin importar el partido político. Porque cuando usted se identifica con un partido, ya los otros se sienten mal y viene la lucha interna por el control del sindicato. Los partidos no son una buena elección para tomarlo como referencia para controlar a un sindicato o a una asociación. La autonomía debe ser la clave y eso cuesta. Cada miembro tiene que pagar su afiliación o el derecho a miembro, contribuir con las cuotas extraordinarias como son el día de salario y otras actividades para que la asociación no tenga que depender de ningún partido, de ningún patrón o de ninguna iglesia. Cuando usted tiene autonomía, tiene derecho de representar a todo el mundo sin atadura política, empresarial o de iglesia. Los sindicatos son para mejorar las condiciones laborales de sus afiliados, así como los colegios son para mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de sus afiliados, sin importar el partido que sea. Pero en Dominicana, los partidos quieren controlar las enfermeras, quieren controlar el colegio médico, quieren controlar el colegio de abogados, quieren controlar todas las organizaciones sindicales. Y el pueblo debe estar consciente que los partidos no son un buen ejemplo, porque los mismos se han convertido en empresas particulares que no informan, que no ponen su cosa clara, donde la democracia está ausente, donde reina el amiguismo, donde reina las cosas que no son buenas. Es por eso que cada organización debe luchar por su autonomía, dejar que cada persona pertenezca al partido que sea, pero cuando venga a la organización, se quite el traje del partido y actúe como médico, como abogado, como chofer, como vendedor o como lo que sea. Y eso va a evitar la injerencia de los partidos en las decisiones de la organización. El sindicato está para representar a su miembro, no importa el color que sea. Por eso debe erradicarse de la lucha social la toma de los partidos políticos de la organización. Cuando yo veo en los periódicos que el PRM, que la Fuerza del Pueblo, que el PLD gana la presidencia del colegio tal, sea de abogado o sea de médico, a mí me da vergüenza, porque los partidos no tienen que intervenir en los sindicatos. Los sindicatos tienen su propia personalidad jurídica, tienen su propia vida y la vida del sindicato está asociada a su afiliado sin importar el color de su partido. Los sindicatos tienen vida propia y deben ser solamente los miembros que estén cotizando los que tengan derecho a elegir las autoridades. Las autoridades son los que representan a la organización ante las autoridades civiles, militares, cuando hay que hacer una diligencia a favor de los miembros, cuando hay que luchar por defender los derechos de cada miembro. El sindicato es la única vía para mejorar las condiciones de trabajo, las condiciones de vida de cada afiliado. Por eso, no se dejen influenciar por los partidos políticos. Vayan a la organización, defiéndola, defiendan su autonomía, elijan ustedes de forma democrática la mejor representación, el mejor líder que busque mejorar las condiciones de vida de usted y de su familia. El partido lo deja solo cuando usted tiene un problema. El sindicato siempre está a su lado desde su trabajo hasta su día final. El partido se olvida cuando sube que ya usted formaba parte de ese conglomerado. Mientras tanto, el sindicato siempre estará al lado de ustedes, buscándole solución a su problema, tratando de ayudar a mejorar tus condiciones de vida. Y por eso es que es importante la organización sindical. Pero para que el sindicato tenga vida propia, usted tiene que pagar su cuota, participar en la asamblea, participar en las decisiones, participar en las actividades del sindicato o del colegio o de la asociación, pagar tu cuota sindical para que el sindicato no tenga que andar mendigando y no tenga que estar dependiendo de nadie. Si hace eso a través de la autonomía, tendrá una organización fuerte sin injerencia de partido político. ¿Qué tiene un partido político que buscar en una organización? Nada, porque ellos no son un buen ejemplo. No son un ejemplo de nada. Solamente usted, como miembro de la organización, es que tiene el derecho de elegir, de participar, de contribuir con tu organización para que sea fuerte, de luchar por tu mejoría, de tuya y de tu familia, por las condiciones de trabajo, para que las instalaciones donde trabaja sean decentes. Todo esto se consigue a través de la organización sindical. No te dejes confundir por nadie. Los partidos lo que hacen perjudicar a las organizaciones sindicales. Los partidos no son un buen ejemplo para las organizaciones sindicales. Es usted, como miembro, el único responsable de fortalecer, de mejorar, de hacer fuerte tu organización, llámese como se llame, a través de la autonomía sindical. Dejen el partido en la calle. Póngase el chaleco de su sindicato. Defienda su derecho. Defienda su organización en estos momentos difíciles. Hágala fuerte, porque solamente de ustedes depende el futuro tuyo y de tu organización.